diluvian winds, vientos lluviosos o diluviantes, en fin, más allá de la traducción estamos ante una propuesta diferente y muy agradable, un juego de construcción, de estrategia, de construcción de bases, administrador de recursos, simulador de colonia y hasta de cocina. Sí, y aquí en su canal de VotorKaram8k les voy a compartir 8 razones para ver por qué este título nostálgico y evocador debe estar en nuestra colección. Iniciemos pues. Primera razón. El contexto narrativo es muy llamativo y me salió en verso sin mayor esfuerzo. Nuestros personajes son muy carismáticos y hemos visto como luego de semejante ventisca las cosas están complejas. Y vamos a comenzar la historia con un completísimo tutorial que nos va a orientar muchísimo en lo que tenemos que hacer. El paro se ha dañado y tendremos que arreglar. A ellos la colaboración va a ser seria. El paro se ha dañado y tendremos que arreglar. Encontramos así el segundo elemento. Hay condiciones complejas de ello. Un juego medioambiental es un juego ecologista pero aquí hay un valor que destacan por demás y es la fraternidad, la solidaridad. Es muy bonito como nuestro guardián del paro distribuye las funciones. Aquí a Elmer le vamos a solicitar que nos colabore en lo que él sabe hacer. Y por supuesto esas colaboraciones serán definitivas. Tenemos acá entonces producir madera, producir algunas hortalizas, las necesitamos para poder comer. Y aquí podemos destacar un tercer elemento. ¿Qué tal ese fondo sonoro? Es joya, es épico, es relajante, aunque a la vez es timura y mucho. Nos dejamos llevar o nos dejamos llevar por esta música genial y nos comparte el juego. Miren la distinción de puentes, de lugares, de actividades. Funciona de manera muy linda. Configurando así, la cuarta característica. Bueno, nuestro personaje se agota, pero no es esa la característica que quiero destacar. Quiero destacar el Gameplay. Es un juego que funciona bastante bien. Los juegos de este género de construcción estratégicos usualmente resultan complejos en sus mecánicas. Acá el proceso va surgiendo de manera muy orgánica, de manera muy intuitiva y vamos aprendiendo a mejorar toda la cabaña de un modo genial. Iniciamos con un lugar muy modesto que además ha estado destruido por todas las ventiscas. Pero luego lo recuperaremos y haremos de él algo muy fuerte. Lo que le da a la historia también un gran marido. El quinto elemento. El centro de la vista. Observen el puro. Semejante panorámico que tenemos. Y además, conforme avanzamos, el sonido cambia. Bajo el agua. Inspirado. Superficio. Alto. El viento. era. Como ven, funciona muy bien. Bueno, aquí hemos recordado bastante. Y ha llegado la hora de la cena y demostrar esta cañita. El juego es proporcional Luego de duras jornadas de trabajo Para comer pide la mejor masa Mientras mejor podamos comer Nuestros personajes colaborarán De mejor agrado El primer momento clave para nosotros Brindar las mejores condiciones En comer de refugio En este momento disponemos de Pero podremos ir variando Con cuando consigamos más ingredientes No tenemos almuerzo Así que vamos a dar hortaliza No tenemos pescado No tenemos bichos Así que Tenemos un almuerzo modesto Pero ya Ponemos un poco más Y ya tenemos un gran festivo Así que ¡A comer! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Turiru! ¡Tur, tum, tum, tum! Y de paso configuramos Nuestro séptimo elemento El parón es fundamental Así que los materiales que tenemos Serán necesarios Si es que queremos Que el paro ilumine Evitando que alguien vaya a estrellarse Muy cerca Evitando catástrofes Y también logrando que las personas Que vienen Que eran exiliados Lleguen sin ninguna Se aproximan Así que hay que alimentar El paro cortario Hay que revivarlo Muy bien Ahí está Con todas las Intensivamente Tenemos resuelto el tema El paro Así que Pelemos Y la raza Ya casi llega Nuestra compañía No hay llegadas hoy Así que podemos Encargarnos De tarea El matutino Miren La distribución De actividades Y empecemos Así La distribución De actividades Aquí tenemos Para mejorar La construcción En vertical En este caso Allá va Elmer De corte En el poder De aceler Debe Debe Algarse a nicho Vamos a ver Y la puedo Si la hortaliza Y ahí la tenemos El acompañamiento Sonoro Es sensacional Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Y entramos Al octavo elemento Filovia Wind Se permite Un sensacional Maneco Es un juego Que nos invita A estar relajados Pero no descuidados A estar tranquilos Pero con planeación Ser amables Y hospitalarios Pero siempre atentos A que lleguen Nuevas visitas En este lugar Vamos a confirmar Todavía podemos usar Está bien tranquilos No hace falta Así que vamos a continuar Vamos a ir a tres Observamos A la distancia Y vean lo que sucede Acaba de llegar El combo Vamos a recibir A los nuevos visitantes Me encantan Los rostros Los diseños En los personajes Fíjense que hay detalles Como los ojos El señal de agradecimiento Y se mueven Observen Si ven Si se mueve Se abre Son pequeños detalles Que enamoran Se ven el paso El viento Acá al interior El agua Y seguimos acá Con unas Instrucciones Realmente claras E intuitivas Fáciles de seguir Tenemos ahora Más personajes Las posibilidades De que nuestro lugar Mejore Y se potencie Sería interesante Nos invitan A montar una granja Vamos a variar Y en efecto La invitación A que tengamos En cuenta Las diferenciales Entre osos Barrillas Para saber En que Pueden ser mejores Cada especie Con su propia Caractericia Con su propia Habilidad Que va a hacer Que esto Mejore Y mucho Así que estamos Ante un título Que a quien le guste O nos guste El género Se nos volverá Un total Impresivo Vamos a variar Comida Por fin Y cada vez Habrá más Bueno También habrán crisis Porque cuando hay más gente Evidentemente Necesitamos Madre Madre Vamos a dar Esto Curioso Pistín Vamos a darlo Todos Para que coman De la mejor manera Tenemos posibilidad De dar De dar Dicho De darnos Elementos Conforme avanzamos Todo es cuestión De paciencia A prepararnos Para el Pistín Y tener Arreglado Acá El paro Trabajo Todo el Trabajo Si hay Bueno Mis queridos Amigos Y con esto Vamos por Cerrado Esta Revisión Y prueba De Pielo Bien Soy Jorge El Doctor Karan Ocho Doctor En Educación 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 Que vive Por y para Más de 50 De mis 56 Años Trabajando Con videojuegos Es Doctor Que sigue Maestría 35 años En Investigaciones A Otro Candidato Y 50 Más de 50 Años Jugando Diferentes Juegos Probando Y trayendo Para que disfrutemos De este Genial Y gigantesco Ecosistema De entretenimiento Digital Si son desarrolladores Publisher Agencia Y quieren que probemos Su juego Venga Y aquí estaremos Más que atentos Y si esto les ha gustado No olviden suscribirse Y seguirme Que también tengo Twitch Que también tengo TikTok Y en todos En todos Videojuegos diferentes Así que nos vemos En un próximo videojuego Hasta la próxima Chau Chau